Abrimos el noticiero con una noticia de última hora. Unos troleros han sido avistados por el mundo de Minecraft haciendo travesuras de las malas. Alguien debe detenerlos, porque si no, habrá serios problemas. Fin del noticiero. ¡Jardi, Jordi, 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 Jordi! Pero antes de seguir, anunciaros que las firmas no paran. Nos vemos este jueves 6 de octubre a las 6 de la tarde en Barcelona, en el FNAC Triangle de la Plaza Cataluña número 4. Os esperamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Has visto las noticias? No, no tengo televisión en casa, ¿no ves? Ah, es verdad. Bueno, pues yo las acabo de ver justo allí en el bar y dicen... Dicen que yo estoy haciendo cosas malas por el mundo y que estoy... Pero... Creo que alguien está suplantando mi identidad. ¿Pero está diciendo eso para que tú encubrirte o es que... ¡Que no, que no! Que yo soy el verdadero trolero, te lo prometo. Pero alguien está... Hombre, pero el verdadero trolero puede hacer cosas malignas, como por ejemplo robarle pan a su vecino. Eh, no, yo no le he robado pan a nadie, te lo prometo. Pero que dicen que cerca de un pantano... Y este, mira. Esta villa está justo al lado de un pantano. Creo que en el pantano está un impostor haciéndose pasar por mí. Pues venga, vamos a descubrirlo. Sí, pero antes vamos a pillar cosas. Vale, ahora, 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 ahora. A ver, a ver, tenemos que ir al pantano. A ver si en el pantano encontramos cosas. A ver si... Yo qué sé. No, no sé. Espérate, espérate. Pero... ¿Crees que será...? Hay un poco de pan aquí un poco, eh. No, pero ese pan no se toca. Se toca cuando se nos acabe el nuestro, pues robamos ese. Digo... No, no, lo respetamos todo el rato, claro. Si es que... A ver, a ver. Mira, mira, aquí está el pantano. Hay que buscar con muchísima cautela. Porque dicen que la cercanía es de un pantano. ¿Aquí qué hay? ¿Está ahí? No, no está. No hay nadie, no hay nadie ahí. A ver. Perdón, habías dicho con cautela. No he entrado con cautela. Ah, pero este pantano es súper pequeño. Se acaba ahí. ¿Aquí qué hay? ¿Ves algo? Que ahí no hay nada. Que es en el pantano. Que es en el pantano, no en las casas, hombre. Ah, vale, vale. A ver, hola. Trollero falso. Trollero falso. ¡Lo he encontrado, lo he encontrado, lo he encontrado! Claro que yo no soy. Qué tonto. Ah, vale, perdón. Vale, vale. Mira, ¿allí dónde? Allí, allí, allí. ¿Qué? ¿Estás ahí? Soy yo. Pero también estás aquí. Pero que no, que eso no soy yo. Que eso no soy yo. Corre. Vamos, vamos. Pero si estás aquí, ¿cómo estás allí? Ven, ven, por aquí. Mira, vale, por aquí. Hay que ir incógnito. Somos un alga o un cangrejo. ¿Y si? Yo no quiero ser un cangrejo, quiero ser un calabar. Vamos a reventarle la cabeza. ¡Míralo! ¡Qué bien! ¡No se ha visto! ¡¿Qué le pasa a la cara?! ¡Pero sí es un trollero tonto! ¡Es un bobo! ¡Toma, tonto! Pero, ¿qué le pasa a la cara? ¡Pues que es tonto! ¡Toma! ¡Toma tú! ¡Ah, tonto, toma! ¡Toma, toma más! ¡Toma! ¡Toma! ¡Pega al tonto! ¡Pega al tonto! ¡Al tonto! ¡No, que no! ¡Que no se ha equivocado! ¡Que se cae! ¡Ah! ¡Ah, vale, vale! ¡Perdón! ¡Pero si se ve claramente que eso es ese que tiene la cara de tonto! ¡Es que estaba pegando al tonto! ¡Pues no al tonto! ¡No al que tiene cara de tonto! ¡Y... ¡¿Qué ha pasado?! ¡Nada, nada, nada! ¡Nada! ¡Oye, cuánta vida tiene el tonto! ¡Tiene un montón de vida el tonto! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Ha soltado un papel! ¡Un papel! Dice... ¿Qué dice el papel? ¡Buscad una casa al sur del desierto! ¿Cómo? ¡Al sur del desierto! ¿Al sur? ¿Al sur es...? ¿Cómo? ¡Es para allá! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hay más! ¡Te ha dado una pista! ¡Te he dicho que hay más suplantadores de identidad! Pues no lo sé, supongo. ¡Corre, corre! ¡Vamos al desierto! ¡Corre! A ver, a ver... El sur tiene que estar por aquí. Justo, mira, hemos llegado al desierto. No sé si estará aquí. ¡Oh, mira! ¡Mira! ¡Ahí se ve una casa! ¡Se ve una casa con...! ¿Tú crees que habrá ahí un trolero falso? Veo a alguien... ¡Míralo! ¡Sí, soy yo! ¡Pero tiene como otros colores! ¡Es amarillo! ¡Uy, va! ¿Cómo? A ver, pero ¿vamos de sorpresa o le hacemos una emboscada directamente? Hay que ir siempre de buenas, trolero. La palabra va por delante. Si él nos suelta un bofetón, pues la palabra que le voy a dar es esta espada. Venga, pues vamos con... Mira, con pan en la mano. Claro. Tranquilamente. Siempre hay que ir de buenas. ¡Hola, colega! ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué te pasa? ¡Diálogo! ¿Qué te pasa? ¿Vienes a hablar? ¿Hola, qué tal? ¿Cómo estás, amigo? ¿Por qué te pasa por mí? ¡Ah! ¡Eh, eh! ¡Diálogo! ¡Diálogo! Oye, ¿por qué eres morado y amarillo? ¡Qué colores más raros tienes! Toma. ¡No me gusta! Toma. 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 ¿Por qué todos tienen tanta vida? Yo no tengo tantos. Toma. Toma. Pues porque eres el trolero verdadero. El verdadero no tiene tanta vida y el falso, sí. ¡Ah, me muero, me muero, me muero, me muero! ¡No te mueres nada! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero! Bueno, chaval. ¡Sí, torta! ¿Este es un tal o algo? ¿Un papel? Nada. Pero podemos entrar en su casa a mirar. Ah, es verdad, es verdad. Hola. Pues no tiene mucho. ¡Hola! ¡Uy, cuántos tiene, ¿no? Y las profundidades de la mina. Usaremos esto para hacer un agujero. Es una pista, ¿no? ¿Vas a usar...? ¿Vas a...? ¿Cómo? Ahí va. Oye, buena forma. Habrá que bajar a profundidad detrás de las minas. A ver si te explota la cara. Venga, pon más. Voy poniendo más. Vamos bajando, vamos bajando. Ahí va. Uy. Venga. Ten cuidado, ¿eh? Sí, sí, no te preocupes. Está todo controlado. Venga, así bajamos más rápido. Claro que sí. Todo bajo control, no te preocupes. Ahí va. Ten cuidado. No, no, no. ¡Corre, corre! ¡Trollero! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! Medio corazón. Claro, es que la estás liando. Venga, seguido. Vale, vamos de otra manera mejor. Sigue bajando, sigue bajando. ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Corre, Hayushki! ¡Corre! Dos mil años más tarde. Jolín, madre mía, mira. Aquí. Aquí hay una mineshaft. Hola. Vale, hola. Jolín, tú. Aquí hay nada. Habéis dicho profundidades, así que no. A ver, las profundidades ya hemos bajado bastante. La TNT nos ha ayudado. Pero esto está muy profundo. Pero aquí no... ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Quién nos va a escuchar? ¡Hola! Mira. Es un trolero dinamitoso. ¡Qué susto! Pero este de dónde ha salido. No sé, se me ha tirado en la cara. Este amigo de dónde ha salido. Mira, es el trolero clon. Pero vale. ¿Pero qué? Pero no. Porque esto lo ha explotado él. ¿Pero por qué no le ha tocado el trolero clon? Pero ahora viene el trolero clon a por mí. Trolero, ten mucho cuidado, ¿eh? ¡No! ¡Ten cuidado, trolero! ¿Pero cómo pretende matarle? ¡A tenetazos! ¿Pero qué estás haciendo? Tienes que ponerle debajo de la dinamita. A ver, voy, voy. Ven aquí, ven. ¡A tenetazos! Ven aquí. ¡Vamos! ¡Ahí estáis! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A tenetazos! ¡Caen un montón de bichos, madre mía! ¡Y más van a caer! A ver, ¿le caen los tenetazos o no? ¡Tenetazos! ¿Dónde está? Oye, yo creo que ya está, ¿eh? ¡Está ahí abajo, está ahí abajo! ¡Tenetazos! Oye, ya está bien. Venga, escaleto, muérete. ¿Dónde está? ¡Hola! Creo que lo he matado, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Ahí, el men! ¿Pero dónde está? Yo no lo veo. ¡Oh! ¡Ya no está! ¡Arriba, cuidado! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No, no, no, no! ¡Ahí lo llevas! ¡Que torta! ¡Que me ha matado! ¡Que me ha pegado una torta con la oreja! ¡Vale, ya estoy aquí! ¡A ver! ¡Para aquí! ¡A ver, aquí, tonto! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Toma tonto! ¡Toma tonto! ¡Pégale, pégale! ¡Toma tonto, tonto, tonto! ¡No, no, no, no! Es que, claro, sois sus colegas, ¿no? Porque os gusta explotar cosas a los dos. ¡Vale! ¡Mira, ha soltado un papel! ¡Suelto un papel! A ver qué dice. ¡El siguiente está robando en casa! ¡No, corre! ¡Corre! ¡Corre en mi casa! ¡No me robes! ¡Corre, corre! ¡Que me roba el pon! ¡Corre, corre! ¡Corre, inútil! ¡Venga, venga, venga! ¡Por él! ¡Está ahí dentro! ¿Quién es? ¡Soy yo! ¡Soy yo, humano! ¡Eres tú, humano! ¡Eres tú, humano! ¡Toma, tonto, tonto! ¡Suelta el pon! ¡Suelta el pon, tonto, tonto, tonto! ¡Suelta el pon, tonto, tonto! ¡Suelta el pon, tonto, tonto! ¡Otro, papel! ¿Otro papel? ¿Qué dice este? El pan de la villa. ¿Cómo? ¡A por él! ¡Sí, a por él, vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Míralo! ¡Está ahí! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Está robando! ¡Eh, tú! ¡Es súper grande, súper grande! ¡Sí que es grande! ¡Tú, suelta el pan, eh! ¡Suéltalo! ¡Suelta ese pan! ¡Por qué robas el pan! ¡Inútil! ¡Deja de robar el pan! ¡Y si es grande! ¿Cómo haría trolero normal? ¡Un trolero más grande! Aunque realmente él está haciendo lo que hacemos tú y yo todos los vídeos. Por eso te digo que es que al final tampoco es nuestro pan, así que... No serás un trolero de un universo paralelo intentando grabarse su vídeo. ¿Ha soltado algo? ¿O así? Nada de nada ha soltado. ¿Qué ha soltado? Este no. Este es el de ahora. Este. En la fortaleza del infierno. ¡Al nadar! ¡Corre! ¡Hay que ir al nether! ¡Hay que ir al nether! En la fortaleza del infierno está otro. Oye, pero ¿cuántos hay? Yo creo que ya está bien, ¿no? Yo creo que también. Es que no se cansan de robar cosas y de... ¡Aletro! Me hacen pasar a mí por mala gente, chico. Estoy harto. Por lo que no eres. Claro, yo no soy tan mala gente. A ver, mira. ¿Eh? Fortaleza. Por allí. ¡Corre! ¡Vamos, vamos, vamos! A ver... Mira, justo en aquí. Rápido, rápido, rápido. ¡Hala, chaval! A ver si encontramos... ¿Estará aquí? ¿Hola? Trollero falso número 415. ¡Ahí, al fondo lo veo! No, eso es un zombi, ¿no? Ah. No es él, a por él. ¿Cómo? ¿Quién es ese? Ah, no, es un zombi. Es un zombi, es un zombi. ¡No, no! ¡Soy yo en modo zombi! ¡Ah, sí, es él! ¡Abal! ¡Mátalo, mátalo! Toma, toma, tonto. Toma, maldito. Seas tonto, asqueroso. Toma, maldito. Seas tonto, asqueroso. Toma, maldito. ¿Qué tal fuego? Seas tonto, asqueroso. Que no tiene que dar otra pista. ¡No! ¡Inútil! 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 Pues toma. Tranquilo, tranquilo. Yo te... Me voy a quedar... ¡Uf! ¡No! Se ha caído. Está, está vivo, está vivo, está vivo. ¡Uf! Se ha quedado entre los dos fuegos. Vale, 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 vale. Hay que bajar, hay que bajar a por él. Hay que bajar. Vale, bajamos, bajamos, ¿eh, trolero? Hay que bajar. Venga, baja, baja. Bajamos, bajamos. Vale. Bajamos. ¿Qué pondrá en ese papel? Bajamos. Vale. Bajamos. Venga, a por el papel. ¿Dónde está? Ahí en medio. El último está matando al dragón. Pero, ¿cómo va a estar matando al dragón? Eso pone ahí. A ver. ¡Vamos a por el dragón! ¡Qué pesado! Vamos, hay que subir por aquí, vamos. Por ahí, pues venga, corre rápido, sube. Vale, a ver. ¡Eh! ¡Uy, me lo he pasado! ¡Es justo aquí! A ver, está ahí abierto. Claro, es que ya ha pasado, ¿eh? Que ya había pasado por aquí. ¡Ten cuidado, hombre! Vaya salto pegado, ¿eh? Hola. A ver, un momento, ¿eh? Que voy. Venga, vamos. Un momento, que voy. Qué bien que tienes un montón de arena, ¿eh? Pero, madre, porque si no... ¿Ha matado ya al dragón? Sí. ¿Lo ha matado ya? ¿Pero cómo lo ha matado ya tan rápido? ¿Quién lo ha matado? ¡Rollero falso ya está bien! ¡Está ahí, está ahí, está ahí! ¡Es calvo! ¿Qué? ¡Tú, calvo! ¡Tienes huevo! ¡Calvo! ¡Apio! ¡No me lo puedo! ¡Pero si es Minecraft! ¿Pero qué haces suplantando mi identidad? ¡Mátalo! ¡Maldito seas, perro! ¡Toma, toma! No, pero no lo tienes. Que se va el tío. ¿Cómo se va a ir? ¿Cómo se va a ir? Toma, pégale. Toma. Y toma. Y toma. Y... ¡Ay, qué torta! Me ha pegado. ¡Trole, Mike! Voy, voy, vuelvo, vuelvo. ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Toma, tonto, toma! ¡Y toma! ¡Vamos! ¡Muere, muere! ¡Tome ese huevo de dragón! ¡Vamos! ¡Toma! ¡No! ¡Lo ha adoptado! ¡Hay un papel, hay un papel! ¡Vale, vale, vale! A ver, lo pillo. A ver qué dice. Eh... El último es... Puntos suspensivos. ¿Quién es el último? ¡Bringado! ¡No! ¡No, Jardie, eras tú! ¡Qué pesado!